muy bien bueno pues hemos visto hasta ahora cómo hacer como bueno hemos visto como el funcionamiento de las distintas componentes de un control difuso como está constituido dependiendo de ser mandaño tsk hemos analizado también alguna idea sobre el diseño de esos controladores como elegir las variables la forma de la función de pertenencia el número de etiquetas y finalmente también hemos comprobado cómo hacer la inferencia y cómo el controlador termina resolviendo esa salida mucho mucho ejercicio sobre el tema etcétera lo que nos queda por ver de este tema de controladores difusos es el análisis del controlador es decir algunos parámetros y algunos criterios para comprobar si el controlador que hemos diseñado está bien o mal sobre todo va a ser más interesante cuando se haga un diseño automático que lo veremos en el tema siguiente cuando hay un algoritmo que diseña el controlador es donde hay que tener más cuidado de hacer ver que está bien y habrá que ponerle algunas restricciones al diseño automático para que cumpla determinadas propiedades cuando el humano el que diseña el controlador el experto a mano hay muchas propiedades que ya de forma natural la estamos integrando ahí no entonces sobre todo para análisis para el aprendizaje automático es muy interesante hacer este análisis vamos a distinguir dos modos de analizar el controlador difuso el primer caso será análisis de la fiabilidad es decir del comportamiento general del controlador que la salida esperada sea la que se obtiene y el comportamiento que esperamos sea el que estamos consiguiendo y dentro de esa análisis de ese análisis de fiabilidad de la calidad de la salida de la solución del controlador tenemos también a su vez dos tipos de criterios de propiedades propiedades estática y propiedades dinámicas en propiedades estática hablamos de aquellas propiedades que sólo viendo el controlador en negro sobre el banco o sea el papel no es sólo sobre el diseño sin ejecutarlo sin utilizarlo sin comunicarnos con la planta solo por el diseño hay cosas que ya podemos ver si están bien o mal planteadas y eso te lo se destaca una con propiedades estática en las propiedades dinámicas lo que hacemos ya es probar el controlador con la planta ver la dinámica ver cómo está funcionando y en función de esa de ese comportamiento y de esas salidas que se van obteniendo observamos si hay algo algún mal funcionamiento por otro lado el otro análisis que realizamos a parte el de la fiabilidad es el de la interpretabilidad es decir que el control sea elegible seamos capaces de entender cómo está diseñado podamos interpretar bien las reglas la forma de función de pertenencia y de alguna forma sepamos que somos capaces de deducir cómo va a ser comportado con el controlador leyendo leyendo su diseño en control este segundo aspecto no es tan importante porque claramente es prioritario que el controlador se comporte bien no que sea interpretable yo quiero que si el controlador estoy controlando el robot ese móvil como estáis haciendo sólo la práctica lo que quiero es que el robot se comporte bien no pero una segunda propiedad no tan importante en control en otras aplicaciones de sistemas así que gana importancia pero una segunda propiedad sería la de que sea interpretable sea fácil de entender también te puede ayudar a hacer una mejor depuración a transmitir a pasar el controlador a otro ingeniero que lo que lo actualice que lo integre lo utilice para ese tipo de cosas y interpretable pues también es una ventaja así que desde el punto de vista de control no es tan importante pero sí luego para otros efectos como el del diseño y también va a ganar importancia como hemos dicho en ese análisis en ese aprendizaje automático porque ahí vamos a ponerle algunas restricciones para que mantenga cierta legibilidad el controlador todo eso lo vamos viendo a continuación vamos a entonces comenzar con el análisis de la fiabilidad es decir analizar el comportamiento que tiene el controlador cómo se cómo se comporta al no tener el controlador difuso no requerir un modelo matemático a veces este análisis es más complicado no es más complejo incluso el análisis de estabilidad que en otros tipos de controladores está mucho más formalizado aquí no lo está tanto precisamente porque una de las ventajas del controlador difuso es que permite aplicarse a problemas donde no se conoce el modelo matemático el modelo de la dinámica del problema o no se conoce con toda la fiabilidad que se requeriría para otro tipo de control entonces precisamente que sea una ventaja porque nos permite abordar problemas de control vamos a decirlo más ambiciosos o más generales al mismo tiempo también es una de ventaja a la hora de hacer un análisis profundo aún así si podemos hacer parte del análisis que vamos a ver desde el punto de vista estático como hemos dicho o sea viendo sólo cómo está diseñado el controlador no cómo se está comportando ya al controlar la planta desde ese punto de vista hay algunas propiedades que deberíamos garantizar o por lo menos si no se garantiza ser muy consciente de ello observar las bien para ver que está el comportamiento adecuado una de las primeras que exigimos es la de la consistencia en principio es deseable que la base regla sea consistente si tenemos dos reglas con el mismo antecedente no deberían tener distinto consecuente lo cual ya no hace pensar que cuál es la necesidad de tener dos reglas iguales no en general no no se utiliza en general luego a veces con eso ganamos precisión pero en general no es deseable en caso de que sean dos antecedentes iguales queremos ajustar un poquito más la consistencia la la precisión podríamos relajar este concepto y decir que la salida por ejemplo que no tengo una intersección vacía o sea que si sea alto y bajo no se permite pero alto y medio podría permitirse por eso ya será relajando esa restricción en principio no es deseable que sea se produzca esa inconsistencia entonces al diseñar nuestras reglas tenemos que cuidar eso cuando hacemos un sistema tipo mandani con todas las variables del antecedente en todas las reglas variables lingüísticas con una conjunción etcétera eso es muy fácil de conservar esa propiedad porque simplemente no repetir reglas no antecedentes pero el momento que empezamos a relajar esa definición de las reglas que se hacen controladoras más complejo para reducir dimensiones para aumentar la abstracción de una regla en concreto esto empieza a adquirir llamada y si vive más de más importancia y piensa ser más difícil garantizar esa consistencia pensar que podemos tener otras reglas que no vemos tan clara nada vemos no la trabajamos aquí en la asignatura pero que existen como son por ejemplo si equi es a entonces lo que sea luego podemos tener otra que si es que a y es b entonces podemos tener reglas donde una es más general sólo utiliza una variable y otra utilizado variables eso se permite se utiliza de hecho como digo a menudo en problemas reales aunque nosotros en general no estamos haciendo prácticas si en este caso son distintas pero aquí ya fíjate que esta regla esto sería equivalente a decir si x x a y y es y y es b y es c todas las posibles consecuencias no estamos diciendo que cuando no usamos la segunda variada sino que estamos diciendo es para cualquier valor de y siempre la misma salida seguro que ella en la primera práctica en esta segunda a mejor habrá encontrado algún caso donde hay alguna regla que me da igual el valor de unas variables porque la decisión que voy a tomar la acción no depende de ella podría utilizar reglas más generales de estas para compensar lo no en lugar de repetir las varias con el mismo consecuente pero si fijamos como aquí ya hay una inconsistencia que no se veía lo veis porque esta regla es una de las que indirectamente se están utilizando ahí o de forma implícita no entonces aquí si el consecuente fuera que esto es zeta es a y aquí tenemos que zeta es b si son distintas tendríamos ya una inconsistencia y esto es sólo un caso muy también muy claro pero esto se puede seguir complicando podemos poner si x es a o b y eso no existe no y es a ofe por ejemplo esto se llama forma normal conjuntiva esto es de la lógica forma normal conjuntiva que es una conjunción de disyunciones esto ya equivale a cualquier combinación de estas con estas o sea que estos son cuatro reglas a a a b perdón a c b a b c son cuatro reglas y bueno y nos podría faltar otra regla si se puede ir complicando y luego también se puede utilizar operadores del tipo no a que es cualquier cosa menos a que sería el complementario que hemos usado es uno menos el grado de pertenencia de esto hay muchas formas de reglas como veis fácil te deja toda esa flexibilidad se ha habido a cuenta podemos usar aquí también disyunciones podría usar uno una o toda esa flexibilidad es útil sobre todo el controlador más complejo porque te permite condensar en una sola regla mucha otra pero en el mandán y tradicionales donde nos vamos a ceñir y habitualmente es algo que tengáis muy claro que queréis hacer todo va a ser una conjunción variable lingüística y aquí van a ser proposiciones atómicas sólo una sólo un término lingüístico y en cada caso no toma varios toda y la cosa de la consistencia es más sencilla pero quiero hacer ver cómo esto se puede liar Estas equivalencias que estoy diciendo aquí de matemáticamente o numéricamente como dicho no siempre va a ser equivalente dependiendo de los operadores que se están utilizando en lógica difusa o sea que es posible que la salida que te dé uno u otro no sea por lo que están muchos estamos viendo aquí lo de la agregación si se satura si no si se considera el solapamiento todo eso puede hacer que realmente el controlador no tenga exactamente la misma salida si tengamos si tenemos estas tres reglas o tenemos sólo ésta pero la salida va a ser similar va a ser parecida pero no numéricamente igual no entonces como es lógica difusa tenemos toda esa flexibilidad en el uso de los operadores esto podría variar pero bueno en principio sí por lo menos lingüísticamente desde el punto de vista teórico lógico si hay una equivalencia en esta que hemos comentado no entonces bueno ahí tendríamos la consistencia la segunda propiedad que exigimos en la compleción o completitud es decir que para cualquier combinación de variables de entrada siempre se dispare al menos una regla siempre hay al menos una regla que hace matching eso también es deseable porque dejar el controlador zona donde ninguna regla se dispara y tenemos que tomar esa salida decisión salomónica de dar la salida media del rango de la hora de la salida no es deseable en los ejercicios que hemos visto aquí en clase como son en papel son pocas reglas para que no sea muy complicado sucede a veces pero por ejemplo este ejercicio de aquí que había tres variables de entrada de cada una de ellas tomadas tres términos lingüísticos teníamos 27 posibles combinaciones 3 x 3 x 3 3 al cubo vale y de las 27 sólo estábamos manejando 4 de imaginar ahí hay un coladero no es súper incompleto luego controlando estos paroles de entrada hacíamos que sólo una en una región como hemos visto antes no se dispara ninguna regla pero en general sí pero es muy disperso no esas sólo cuatro reglas eso en un controlador real no nos lo vamos a encontrar También esto es compatible con que no se usen todas las reglas posibles pero como he dicho la completitud dice que siempre se dispara al menos una regla eso no necesariamente significa que usemos todas las combinaciones del antecedente porque como estamos hablando trabajando lógica difusa y hay un solapamiento de la regla hay regiones que aunque no esté cubierta por esa regla por la zona las reglas que rodean a ella y por ese solapamiento puede hacer que se dispare y entonces podemos tener una base regla que no tiene el el número de reglas no es igual al producto del número de etiquetas de toda la variable de entrada y aún así si te si se dispara siempre alguna regla vamos a verlo aquí en este ejemplo donde observamos por ejemplo que la regla 7 de que es la de x1 en negativo bajo y x2 en negativo bajo ahí no hemos puesto ninguna regla el consecuente pero podéis observar que aunque aunque esa regla no esta regla que estamos diciendo aquí no exista fijaos que tenemos que la regla 8 la de cc este esta etiqueta viene por aquí veis que tiene ese soporte entonces aquí lo representamos con esa regla para entenderlo simbólicamente pero realmente están solapadas no entonces una una un dato de entrada que caiga por estos puntos que pongo por aquí no por todos estos puntos dispararían la regla 8 porque están en su soporte mientras que en el otro caso en la segunda en la otra variable tenemos esto aquí hay un corte bueno la regla 8 es por nb entonces está claramente en esa dimensión está cubierta completa no pero por ejemplo la regla 12 que usa la fe haría esta franja de aquí entonces fijaos que aquí ya vamos cubriendo este huequecito no y la regla 12 como usa este consecuente la vertical también estaría usada por completo la regla 8 como hemos dicho cubre este antecedente por eso vemos que hay mucha zona de la regla 7 que está cubierta o por la 8 o por la 12 vale pero mientras la 12 cubre esta región y la roja la 8 cubre esta otra región aquí tenemos todavía un huequecillo que no está cubierta por ninguna regla se podría cubrir por la 2 que daría un rectángulo de la parte alta pero no la tenemos tampoco veis entonces en esa en esa zona de la regla 7 hay un trozo que no se dispara con ninguna otra regla por tanto hay un problema de completitud y bueno claramente la zona de la 1 lado todavía con más énfasis hay más zonas que no están cubiertas sin embargo hay otra por ejemplo la regla 15 en la regla 15 vemos que aunque no está cubierta o sea no existe esa regla se cubre por completo por ejemplo con la regla 10 por ejemplo cubre la primera mitad no esta mitad es por la regla 10 vale la regla 14 la cubre también por completo veis hasta dónde llega la regla 14 hasta este soporte y la regla 14 también va por aquí y por aquí lo veis que esa combinación entonces la regla la regla 14 también la cubre por completa no así que siempre hay alguna regla que está cubriendo esa zona por tanto con la vecindad que hay la yacencia alrededor de la 15 se consigue cubrir esa zona por tanto ahí no está no hay un problema de completitud en la 7 si lo hay igual que la 1 en la 2 en la 6 pero no hay un problema en la 15 ni en la 3 tampoco de allí en fin las que están más más cercana a otra regla que si lo cubra vale entonces le exigimos que siempre se dispare alguna regla en todo momento y eso todavía sigue siendo la propiedad estática vemos cómo está diseñada esa regla y podemos deducir si si se está cumpliendo o no la tercera propiedad que exigimos es la de la continuidad hemos visto los problemas que hay aquí con la continuidad no que de repente hay unos saltos tremendos en parte esa continuidad se resuelve con la desfasificación vimos que había operadores de desfasificación que garantizaban más continuidad que otros por ejemplo el centro de gravedad tiene muy buena continuidad pero la media de los máximos que vemos aquí no tiene buena continuidad te da esos escalones porque de repente hay un cambio de cuál es la altura del conjunto de fusos agregado y de repente salta del cambio del núcleo y salta la salida ahí no hay continuidad entonces con la desfasificación un buen mecanismo diferencia que garantice la continuidad los avisamos pero aún así aunque no existan directamente esos escalones esa salida tan brusca también no queremos que un controlador de también unos cambios muy bruscos en la salida incluso aunque sea con una pendiente muy elevada pero continúa entonces incluso aunque no haya una discontinuidad matemática el comportamiento puede ser demasiado abrupto y eso no es deseable en un controlador porque genera inestabilidad e incluso es peligroso para los actuadores para la integridad del del con de la planta que estamos controlando de modo que es deseable que cuando vemos la base de reglas reglas adyacentes tengan consecuentes adyacentes o sea consecuentes con una intersección no vacía y así garantizamos que la transición no sea demasiado brusca si aún así se queremos necesitamos ese comportamiento más dinámico vamos a llamarlo más más rápido lo podemos hacer ajustando las funciones de pertenencia para hacerla más estrechita que haya una transición más rápida una regla a otra o en los consecuentes que haya una diferencia más alta de una regla a otra se puede seguir consiguiendo pero al menos garantizando esa intersección no vacía entre consecuentes de reglas adyacentes hacemos que esto sea un poquito más más suave así que por ejemplo vemos observamos aquí como la regla 18 tenemos que las reglas vecinas que vamos a pensar que son las que están coinciden en una de las variables pero no en la otra se sería la 13 la 23 19 o 17 esa regla vecina tienen consecuentes si está negativo bajo o la otra es cero que hay una transición no vacía no hacía negativo alto también no vacía o negativo alto pero qué pasa con la regla 17 que tenemos positivo bajo negativo bajo ahí hay una un salto porque positivo bajo con negativo bajo la intersección es vacía como se observa ahí no entonces ahí hay un problema de continuidad que no es deseable vamos vamos a intentar evitarlo otra propiedad es la interacción más rara que la anteriores no están tan clara la idea es que sí si una regla o sea un valor de entrada toma un grado de pertenencia máximo para un antecedente y hace que una regla se dispare por ejemplo esta que tenemos aquí si hay que si hay que tomó un valor tal que el grado de pertenencia a xk sub k es máximo sea uno es deseable que sólo se dispare esa regla y que la salida sea exactamente beca el conjunto de falsificación ya hará esa traducción pero si se dispara a eso es lo que uno espera no cuando se haya un controlado piensa en eso sin embargo por la interacción con otras reglas que se disparan todas o más de una puede se puede dar el caso de que incluso cuando x toma valor tal que el grado de pertenencia a x a sub k es máxima incluso hay la salida no sea beca si no sea otra salida eso sucede por ejemplo cuando se solapan las funciones de pertenencia en las regiones del núcleo de algún clasificado de un conjunto difuso no si nosotros nos encontramos funciones de pertenencia así por ejemplo claro nosotros hasta ahora poníamos esto de forma que justo aquí era cero al resto sólo se dispara esa regla se garantizaba esto pero qué pasa si en lugar de eso se nos tenemos la tentación de hacer algo así Fijaos que aquí con grado de pertenencia máximo a la regla que tenga esta etiqueta aún así se van disparando las otras y si las otras tienen consecuentes distintos empieza a ver ese problema a producirse ese problema de interacción o sea que debido al efecto de otras reglas no sea no se comporta como desearíamos esto se puede resolver a distintos niveles a veces por la función de pertenencia otras veces por los consecuentes de la o por la forma por la etiqueta que se usa en la en la salida porque si tenemos algo así pero luego la otra regla en estos casos de la misma consecuente tampoco daría un problema entonces eso hay que tenerlo en cuenta pero ya una propiedad que implica más componentes no hay solo como concepto es esa no la de que es una relación para con su máximo grado la salida debería ser sólo de esa regla y por último tengo la robusta es que hay otra propiedad a un poquito aún más extracta que la anterior que lo que viene a decir es que el controlador sea robusto frente o se resista bien a cambio abrupto en la entrada sea en cambio abrupto el controlador debería tener la habilidad esa de resistir esos cambios no esta propiedad afecta muchos aspectos como aquí el número de reglas las particiones la resolución de de control las funciones de pertenencia y es difícil de realmente de tratar porque al final si hay un cambio abrupto y la salida tiene un cambio abrupto el consecuente porque lo necesitamos así no hay otra no sin embargo es deseable mantener esa robusta es todo lo posible no que sea más o menos que que trabajen con eso y como vemos ahí experimentalmente se ha observado que con función de pertenencia trapezo y reales se consiguen que el sistema sea más robusto estos cambios drásticos que con otras funciones de pertenencia bueno tenemos esas cinco propiedades como habéis visto todas eran estática era observando la base de reglas la forma de función de pertenencia o el diseño etcétera podíamos deducir que el comportamiento iba a tener pero nos interesa también probarlo desde un punto de vista dinámico ver cómo el controlador funciona cuando se está aplicando a un control de verdad a una planta no para ello tenemos que probarlo y ver qué resultados obtenemos para hacer esto tenemos para hacer una desestabilidad como habéis visto en otras técnicas de control tenemos varias formas no si conocemos el modelo de la planta podemos hacerlo por ejemplo si la planta es lineal con criterio de estabilidad l2 o si no es lineal una función del yapunov hay varias formas de trabajarlo pero eso siempre que conozcamos el modelo planta cuando no lo conocemos que pasa en muchos casos cuando queremos porque es cuando nos interesa aplicar muchas veces control difuso tenemos que el análisis se centra en hacer o análisis de indicadores de estabilidad o de la trayectoria de disparo de las reglas no nos vamos a ver algunas ideas sobre esto en definitiva si vemos que no es estable por ejemplo que no convergen que no se queda estable siempre ahí va no tiene por ejemplo el robot va moviéndose paralelo con la pared y va zigzagueando está ya pasando a lo mejor ese movimiento no es estable no es no es deseable y ahí hay cosas que podemos observar para ver que está fallando y ya modificar la función de pertenencia a los operadores de falsificación de inferencia o las reglas para ajustar ellos esto uno de los indicadores que es más claro tenemos igual que se usa en un pide no voy a conocer podemos ver cómo él se comporta el controlador a lo largo de para recuperarse de un error pero por ejemplo tenemos que el robot tiene un error alto respecto a a la la al error estable o sea a ir en paralelo y entonces queremos que el controlador el robot se vaya aproximando a quedarse en paralelo y luego a ella se mantenga estable entonces tenemos que ver cómo se aproxima a esa línea paralela y luego que no sé que no se mueva no se sabe sino que siga estable bien por eso podría ser esa gráfica que vemos ahí no la gran azul vemos la distancia que hay el robot desde donde está hasta el punto de equilibrio en las prácticas son 30 centímetros a la pared no entonces el target sería nuestro error cero no y el otro es pues más no sé 60 y es porque estaba 90 de la pared no entonces está a 60 de un error de 60 centímetros entonces el robot se acerca con el controlador pero el fruto de claro ese movimiento tiene una inercia no se acerca para estar para el aparato de repente ya es perfecto sino que se acerca como la curva ya va igualándose entonces ahí habría ese overshoot ese sobredisparo que hace que se aleja del punto de equilibrio pero rápidamente recupera y poco a poco ya va estabilizándose entonces como vosotros conocéis a bien de otras asignaturas tenemos todos estos criterios que te ayudan a igual pasa en control con difuso también entonces podemos reducir el right time que sería el tiempo de que tarda en pasar por primera vez por ese punto de error cero entonces lo más rápido que consigue llegar a los 30 centímetros a la pared no pero claro si lo hace muy rápido va a más velocidad o va se dirige más perpendicular a la pared entonces se va a pasar de entonces si reducimos el right time seguramente aumentamos el sobredisparo no y por otro tenemos el set y el time el tiempo que tarda ya en estabilizarse va haciendo ese cifra veo hasta que entra en un canal de un más menos épsilon de un error permitido más menos no se va a estar a 30 pero vamos a mantenerle un pequeño margen de dos centímetros por ejemplo pues si está en 32 están 28 lo consideramos válido entonces ya ese pequeño pequeño error se tolera y ese el tiempo que tarda en entrar por última vez dentro de ese canal de error permitido ya no salir de ahí sería ese tiempo de estabilización que también nos interesa acortarlo pero claro todo lo que sea acortarlo aumenta el overshoot o aumenta otros otras propiedades también con la suma de los errores que lo deriva en la integral etcétera entonces bueno analizando esos parámetros igual que pasa en un pide otros controladores podemos verlo también con control difuso que tal funciona y otra idea que realmente se inspira en la que hemos visto antes es ver el orden de disparo de las reglas pero cuando tenemos algunas combinaciones variables especiales por ejemplo si tenemos el error y la derivada del error como vemos ahí el que sería por ejemplo tenemos un control de la velocidad queremos que un coche vaya a velocidad de crucero pues tenemos el error de la velocidad target que 120 y va a 80 pues hay ahí 40 de error no va aumentando aumentando pero luego se pasa a 125 y va bajando hasta que se estabiliza esa sería nuestra velocidad no podríamos tener también la aceleración no como la como una segunda un segundo parámetro para regularlo también porque al final buscamos velocidad error de velocidad 0 y aceleración 0 no que sea justo no está estable no entonces ahí tenemos un ejemplo esas variables que son de salida también pueden ser de entrada y tendríamos ahí el error y la derivada del error o también puede ser la distancia y la velocidad no tenemos que el robot vaya como he dicho lo de la pared y entonces tenemos la distancia pero también podemos controlar la velocidad con la que se acceder a la pared entonces distancia y velocidad y de nuevo tenemos error y la derivada del error no entonces cuando tenemos la combinación para que el controlador se estable que lo que deseamos error 0 derivada 0 es cuando se queda estable entonces al tener esas combinaciones en las variables de entrada lo que estamos buscando es el centro del conjunto de reglas así que podemos analizar cómo se van disparando las reglas conforme se va controlando viendo el camino que hemos seguido aquí a lo largo de ese camino de ese error se van a ir disparando distintas reglas si vemos en qué orden se disparan esas reglas con esa configuración deberíamos ir buscando que haya una tendencia al centro todo va habiendo como un movimiento en espiral cada vez más concentrado en el centro empieza de alguna zona periférica que significa que hay un error alto o una derivada del error alta o las dos si estamos en alguna esquina y poco a poco controlándolo vamos acercándonos a el centro no es a analizando el orden la trayectoria el orden cuando se pasa regla vamos viendo si hay una espiral significa que estable el controlador hay por ejemplo en esta gráfica que vemos aquí comparada con la con la anterior lo que tenemos es que cuando la derivada del error por ejemplo es cero en esta zona no esta zona de aquí el error es cero pero la velocidad no es cero o la diferencia de velocidad no en este caso no es cero eso quiere decir que estamos por aquí tenemos error cero pero la pendiente es positiva no es cero no es como aquí que ya tenemos una pendiente casi cero no hay que la pendiente es distinta puesto lo que observamos en esta zona el error cero hay perdón perdona que lo he confundido el error está aquí no entonces realmente estamos hablando de esta zona esta zona en la cual el error es cero pero la derivada del error o sea la velocidad no es cera no es cero entonces aquí sería ese overshoot no y poco a poco vamos estabilizándolo pero ya cuando llegamos aquí ya es las dos cosas cero entonces así si funcionaría si no encontramos por tanto lo que hay a la derecha que esa orden que tiende a la periferia eso no lo estabiliza no garantiza que el controlador sea estable bueno ahí tenemos un análisis dinámico viendo cómo se cómo se usa control respecto a la planta nos queda por ver el análisis de interpretabilidad no tiene nada que ver con la o no directamente con la fiabilidad con el comportamiento si no es más bien para entender leer bien el diseño del controlador y como decía especialmente de interés cuando se usan algoritmos de aprendizaje automático porque ahí si no le pongo restricciones o condiciones te puede generar cualquier cosa entonces nosotros tenemos ya un marco mental que ya vamos creando restricciones sin darnos cuenta algunas veces cocientes como esta que estamos viendo aquí otras menos conscientes pero siempre tenemos esas restricciones y eso es importante a la hora de diseñarlo pues claro al hacerlo un aprendizaje automático aún más no para garantizar elegibilidad o sea que podamos leer el controlador lo que se suele llamar en regresión que no sean de caja negra sino que sea una caja gris o caja blanca sería caja es el controlador o el regresor en general entonces tenemos variables de entrada y salida hay modelos imposibles de interpretar cómo deduce la salida se llaman caja negra son opacos no mientras que hay otros que son más transparentes y entonces podemos entender bien cómo funciona un controlador difuso se mueve en esa caja gris o incluso caja blanca depende del caso no más es más fácil de interpretar y eso tiene esa ventaja para hacerlo como ya veíamos por ejemplo si usamos tipo mandani es más fácil de interpretar que un tsk en general alguien con mucha experiencia o con más experiencia en un diseño controlador un tsk a lo mejor también se siente muy cómodo ahí lo podría entender bien pero en general si usamos variables lingüísticas consecuentes ganamos en elegibilidad luego también si usamos variables lingüísticas el número de etiquetas que estamos empleando todo esto afecta el número de reglas no si estamos factores de escala las tres caras de aquellos que con un parámetro conseguíamos concentrar la partición difusa en una determinada zona normalmente el centro o los extremos pero podríamos regularlo con varios parámetros todo eso ayuda a interpretarlo y a mejorar también usando modificadores lingüísticos como el muy o el más o menos que también estuvimos trabajándolo en clase no me recordáis no e aparte de hecho de de la estructura propia del controlador como también estamos diciendo el número es importante el número de términos lingüísticos reglas si tenemos muchos términos lingüísticos es muy difícil encajar no sé 911 15 conjunto difuso empieza a ser complicado de entender todos los casos concretos no salvo con mucha experiencia en el problema y además al tener mucho conjunto difuso en el antecedente se generan muchas reglas y eso de nuevo también puede empezar a ser un problema en el consecuente no sucede eso fijaos que si usamos una etiqueta en un consecuente de un mandani ahí no pasa nada verdad lo que ganamos es precisión pero no aumenta el número de reglas sin embargo antecedentes y todo con eso hay que tener cuidado para tenerlo reducido y luego tenemos otra serie de propiedades de relacionar con las funciones de pertenencia una de ellas es exigir que haya cobertura completa o sea cobertura en todo el rango de la variable si tenemos casos como el de ahí arriba pues claro no es deseable que hay alguna región que no se cubra por ninguna ninguna función de pertenencia buscamos más bien lo que vemos ahí abajo es una restricción que se puede parametrizar entonces podemos poner umbrales por ejemplo exigir una cobertura mínimo en ese caso 0 3 podemos tener libertad para mover los funciones de pertenencia que no sea exactamente coincidan el soporte con los núcleos como estamos acostumbrados a ver pero con cierta flexibilidad entonces por ejemplo poner una cobertura en este caso el 0 3 entonces cuanto más bajos menos cobertura menos interpretables estas restricciones que les solemos imponer porque las que hemos ido enseñando hasta ahora en la asignatura había empezado a utilizar aquellas en las que el soporte los extremos de los soportes coinciden con los núcleos por ejemplo aquí pues estamos acostumbrados a ver esto no entonces este núcleo coincide con el extremo derecho de soporte del conjunto izquierdo y con el extremo izquierdo del conjunto derecho eso es habitual lo estamos utilizando y ya garantiza una cobertura exacta de 0 5 o sea el siempre hay alguna regla que se dispara con un grado de pertenencia igual o superior a 0 5 porque cuando empieza la regla que tiene esta etiqueta a bajar de 0 5 si con un grado de disparo empieza a ver otra con un grado de disparo mayor perdón no el grado de disparo pero eso ya depende de si usamos la conjunción si usamos el producto el producto de baja claro pero el grado de pertenencia para cada para cada antecedente si es mínimo 0 5 vale entonces la partición difusa en esa variable sola no la regla total la partición tiene una cobertura mínima aquí de 0 5 o lo vamos a relajar un poco como hemos dicho ahí estas particiones se llaman particiones fuertes strong fast partition y también se le conoce como particiones de ruspini investigador de lógica difusa argentino por cierto que ha trabajado mucho en este campo y bueno popularizó esta particiones difusa se llaman también de ruspini bueno otra propiedad interesante o deseable es la normalidad de los conjuntos difusos normal era cuando el grado era cuando la altura era uno y eso también es deseable generarlo hombre encontrarnos cosas como la de la izquierda en un triangulito abajo eso es muy raro hacerlo verdad y además si lo hacemos con una vez con un aprendizaje automático es fácil poner esa restricción pero lo que sí nos puede pasar es que no encontramos lo que vemos ahí abajo a la izquierda y es que si no le ponemos restricciones respecto al dominio de la variable puede darse el caso por ejemplo en esos extremos y usamos triángulos de cae el grado de pertenencia y por tanto hay zonas en las cuales nunca se alcanza se nos alcanza el 1 y llegaría incluso como vemos ahí a la parte derecha de esa gráfica a cero eso no es deseable de nuevo no eso también parece bueno evidente lo vamos a resolver con trapecios como tenemos ahí a la derecha pero otros casos que nos podemos encontrar es que el rango de la variable no se conozca bien o no esté indefinida y entonces si al final toma valores menos de los que realmente le hemos puesto y estamos acabando con triángulos nos podría también pasar este problema como vemos incluso aquí a la derecha no imaginad que tenemos aquí esto teóricamente bien definido pero resulta que la práctica es imposible que esa variable se mueva más allá de esta zona por ejemplo tener con el robot habéis visto en la orientación que teóricamente más menos 180 pero luego la realidad es que a lo mejor no llega a ese valor entonces si no llega a eso es posible que al final si no cerramos aquí fijaos como el comportamiento final es que cuando llega a ese extremo se está no tenemos esta parte de aquí no esto se resuelve usando trapecios pero asegurándonos los trapecios cubran el rango verdadero de la variable entonces por ejemplo el caso anterior pues hemos dicho que llegan a 960 pues que el trapecio empiece menos 150 por ejemplo ya estaría bien cubierto eso hay que prestar atención otra propiedad es la distinguibilidad y es que el significado de los conjuntos difusos sea suficientemente distinta lo cual quiere decir que no compartan la intersección no sea demasiado parecida entre ellos o sea una forma de simplificar eso cuantificarlo es calcular la intersección con el mínimo y la altura del conjunto difuso resultante es deseable que no sea demasiado alto cuando llega a uno son los dos conjuntos iguales por debajo de uno nos interese cuanto más bajo más distinguible pero claro al mismo tiempo teníamos lo de la cobertura mínima entonces tenemos ahí dos propiedades que realmente hay que encontrar un balance entre ellas no entonces podemos ponerlo algunos límites por ejemplo que la esa altura máxima de la intersección esté por debajo de 0 7 y por otro lado tenemos la cobertura mínimo 0 3 entonces no tenemos que obligar al 0 5 que de nuevo en ruspini y sucede siempre la distinguibilidad de 0 5 le podemos le podemos relajar un poco para que sea un poquito más alta pero no demasiado y por otro lado por la parte de abajo también podemos regular con la cobertura entonces le damos flexibilidad pero no en exceso lo vamos en el tema siguiente esto esta segunda parte lo de la justa función de pertenencia veremos como con los operadores por ejemplo con algoritmos genéticos observaremos como con un buen diseño conseguimos contemplar estas restricciones que veremos en ese tema pero bueno esta era una idea general muy breve esto se podría explicar mucho con mucho más detalle toda la parte de análisis pero bueno no interesa dedicar tanto espacio a la asignatura en ese en esa componente en esa parte aquí tenéis bibliografía recomendada de algunos libros el y un artículo que podéis descargar si queréis la de valente de oliveira que tiene toda esa parte que hemos comentado últimas de análisis de interpretabilidad la tiene ahí bien estudiada y los otros dos libros sobre todo para para análisis y para el tema de la estabilidad y luego algunas lecturas complementarias que pueden servir también de apoyo e incluso una alguna charla de de un investigador de perjol sobre este tema con esto acabamos el tema